Ante la alerta que se vive a nivel mundial por el virus del ébola, la Gerencia Regional de Salud de la Libertad viene tomando las medidas necesarias a fin de detectar a tiempo a posibles portadores de este mal. Para ello ha designado a 10 trabajadores de salud encargados de vigilar las dos principales vías de ingreso, como el puerto de Salaverri y el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos. Hasta la fecha no tenemos ninguna persona que ha venido de eso. Es más, en el puerto de Salaverri lo que se está determinando es que el personal de salud ingrese al barco y no permita que la tripulación de esas zonas de riesgo bajen a la bahía, digamos así. Y en el aeropuerto se está haciendo un mapeo diario de los febriles y también preguntando el lugar de procedencia de las personas. Sin embargo, lamentó que los dos principales hospitales de la ciudad no se encuentren preparados para atender a pacientes que lleguen a presentar síntomas del virus. Bueno, desde el punto de vista de infraestructura, de equipamiento, de recursos humanos, nos falta todavía para poder decir que estamos preparados. Lo asumimos con tranquilidad porque, como le decía yo al comienzo, el riesgo es mínimo, pero estamos haciendo las coordinaciones con el Ministerio de Salud para que podamos nosotros esto adecuar, un espacio especial para poder prepararnos en el, digamos, escasísima probabilidad de tener un paciente con esas características. Mencionó que vienen realizando las coordinaciones con el Ministerio de Salud a fin de contar con un presupuesto para la adquisición de implementos de bioseguridad. No es mucha la inversión porque es adecuar a un ambiente, más que todo es darle mayor peso a lo que es los elementos de bioseguridad, ¿no? Porque el tratamiento, como usted sabe, cualquier enfermedad viral no tiene tratamiento, más que todo es un tratamiento de soporte, ¿no? Soporte hemodinámico, soporte de fluidos, de pronto insumos para evitar el sangrado, pero más que todo es las medidas de bioseguridad que son trajes especiales. En ese aspecto estamos nosotros coordinando con el Ministerio de Salud. Gracias por ver el video.